Pues sí, sí, es bonita. Bueno, pues aquí me hallo viendo a mi madre a través de la reja. ¿Por qué motivo? Porque voy ahora a comprarle, ella no puede salir por supuesto, y voy a comprarle sus cositas para que la tenga ya durante su fin de semana y así colaboramos un poquito también. Madre, saluda al personal, a ver si se puede. No sé, saluda. Tú di buenos días, qué tal estáis todos, yo estoy aquí confinada, dilo tú. Estoy aquí con Nicolano confinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!